Hey yo, es crucero, yeah, yeah, yeah Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente Y eso viene saliendo directo del corazón Todas mis palabras están llenas de love Y quiero que conozcas mi mejor versión, sí, sí Sé que tengo errores que también has perdonado En los buenos momentos me espalda lo que me has dado Dejaste a este boy muy bien encaminado Te recompensaré cuando haya un cambio ahorrado Busco lo más alto, busco lo más alto Siempre doy la cara, nunca guardo lo ni mato Quien toca a mi mamá, yo lo mato Quien toca a mi mamá, yo lo mato Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente Y eso viene saliendo directo del corazón Todas mis palabras están llenas de love Y quiero que conozcas mi mejor versión, sí, sí Más que mi mamá, mi amiga y confidente Te quiero contar lo que mi corazón siente Te he amado desde que estaba en tu vientre Y ese amor lo plasmo de una forma permanente Me enseñaste a seguir en mi camino Creaste un guerrero que sale de todo lío Por ti dado en contra el corriente de un río Desde niño fuiste afilando poco a poco mi colmillo Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente Yo te amaré por siempre, incluso hasta en mi muerte En mi vida siguiente y en la siguiente, me daré por ti eternamente ¡Suscríbete al canal!